Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video del canal, Marco Blanco Oficial. Si es la primera vez que veis uno de mis videos, no os olvidéis de suscribiros, darle like y activar la campanita. En el video de hoy vamos a jugar a no tires de la cuerda incorrecta. Hola chicos, bueno me paso por aquí por el canal de Marco porque os voy a explicar este super hiper megajuego que vamos a hacer hoy, ¿vale Marcos? Vale. Atención, vamos a tener un montón de cuerdas colgando del techo, ¿vale? Y cada cuerda tendrá o un regalo o un reto, y el reto puede ser bueno o malo. Huevazo, manguerazo, comer picante, comer cebolla, pero está super compensado porque los regalos son unos pedazos de regalos. Mira Marco lo que te puede tocar si eliges la cuerda correcta. Puedes ganar uno de estos squishies de Minecraft que nos encantan. ¡Oh my god! Mira, mira que chilo, ¿cuál te gusta más? Marco, ¿cuál te gustaría que te tocara? Este es el creeper. ¿Te gusta ese? Sí. Pues tendrás que tener mucha puntería para que te toque el creeper, ¿vale? Bueno, pero no solamente eso, aparte de los squishies de Minecraft te puede tocar... Y uno de estos 12 llaveros coleccionables de Minecraft. ¡Listo, ya está organizado! Bueno, ahora sí que sí, aquí tenéis toda la colección de los llaveros de Minecraft que tenéis 12 modelos diferentes. Además, ya está disponible en vuestro kiosco, podéis ir a conseguir el vuestro. Marcos, ¿qué te parece si hacemos un poco de trampa y abrimos uno de estos llaveros antes de comenzar este super hiper mega guido? Venga, ¿cuál eliges? ¿Cuál eliges rápido, rápido? ¿Ese? ¡Hala! Venga, pues a ver que ahora te toca. ¡Hala! Mi color favorito. ¡Hala Marcos! ¿Te ha tocado el mismo que el squishies? ¿De verdad? ¡Qué guay! A ver, ¿qué es otro squishies pequeño o es un llavero duro? No, es un llavero duro. ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡Qué bonito! Bueno Marcos, tengo que decirte que si tienes suerte podrás tener toda la colección con este super hiper mega reto. ¿Empezamos? ¡Sí! ¡Vamos a comenzar! Por cierto chicos, antes de comenzar con el juego, ¿alguna vez habéis jugado al Minecraft? Si es que sí, dale like a este vídeo. Marcos, ¿estás preparado? Sí. Mira todas las cuerdas que tienes. A ver, ¿quieres echar una ojeada antes de coger alguna cuerda? A ver, todo lo que te puede tocar. A ver. A ver. El zorro Minecraft, que es el squishies, ¿sabes para qué son los squishies? Para aliviar tu estrés, eso te vendría genial. ¿Qué más? Una caja. Esa es una cajita sorpresa de llaveros. Oye Marcos, una cosa, un momentito. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes que los llaveros vienen con un llavero especial que es dorado? ¡Oh yeah! Que si te toca ha sido un montón de suerte. Venga, ¿qué más? ¿Qué más? La caja. Otro squishy Minecraft. Al agua. ¿Tienes ganas de mojarte? La verdad que hace un montón de calor. ¡Huevazo! ¡Huevazo! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Otra caja? Otro squishy de una gallina. De una gallina. Otra caja. Otra caja. El cerdito. ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, mira lo que pone ahí arriba, Marco. Mira, 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 mira. ¿Qué pone? Picante. Picante. ¿Vas a comer picante, Marco? No. Bueno, ¿vamos a por la primera cuerda? Sí. Venga, pues vamos. Venga, ¿cuál quieres coger? Esta. ¿Esa? Venga, pues a la de tres, ¿vale? Despacito, despacito. Muy, muy, muy despacito, ¿vale? Venga, una, dos y tres. Despacito. ¡Oh, yeah! ¡Qué suerte! ¡Bien! El squishy de cerdo. El squishy de cerdito que es para... Tira. Tira la cuerda para ti. ¿Lo quieres abrir? Sí. ¡Qué bien huele! ¿A qué huele, Marco? Huele hasta aquí. A ver, sácalo. Huele, ¿sabes a qué? A chicle de fresa. ¡Qué chulo, Marco! Me encanta. ¿Tú me vas a prestar uno? A ver, déjame que lo estruje. Guau, esto me viene súper bien. Cuando vosotros me saquéis de quicio. Esto es súper blandito. Bueno, ¿vamos a para la siguiente cuerda? Sí. Es que no puedes dejar de olerlo, ¿a que no, Marco? ¡Ay, que huele súper bien! Yo quiero uno para mí. Vamos a tirar de otra cuerda. Venga, a ver. Esta. Piénsatelo muy bien, ¿eh? ¿Esa? Venga, te aguanto las demás. Tres, dos, uno. ¡No cojas! ¡Hala! Marco, estás teniendo un montón de suerte. ¿Te has querido abrir? Sí. Venga, corre. A ver, a ver cuánto ha tocado. Eso es un llavero. A ver. Antes te había tocado el verde y ahora te había tocado el... ¡Ti, ti, 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 ti. Oh my god, madre mía. ¡Me la tiré un montón de suerte, Marco! Pero ¿qué es lo que es? ¿Cuál es? ¡Abrelo, abrolo rápido! Ese es el pájaro, el loro. ¡Hala, qué guay! Te ha tocado el loro color de oro. A ver, es que hay cinco, ¿no? Ahí hay tres. No, hay tres. A ver, enséñalo bien, ¿qué sabías? Está en la cabeza, aquí está la cola y... ¡Hala, un llavero de oro! ¡Sí! ¡Qué guay! Te ha tocado en la segunda cuerda el mejor que te podía tocar. Sí. Ahora seguro que te va a tocar un huevazo. ¡No! ¿Vamos a para la segunda cuerda? Sí. Venga, vamos. Vamos. Marcos, ¿has pensado qué vas a hacer con tu super, hiper, mega llave o color de oro? Sí. Lo voy a colgar en mi mochila de viaje. ¡Hala! Tu mochila de viaje va a estar súper, súper, súper molona, ¿eh? Sí. Mirad. ¡Qué bonito! Bueno, ahora sí que sí, vamos a por la siguiente cuerda. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Marcos, ya te van quedando menos regalos, ¿eh? Todavía te queda aquí el picante, el huevazo, al agua, tres escuichis y dos cajas. ¿Esa? ¿Estás seguro o quieres cambiar? No. ¿Seguro? Sí. Venga, tres, dos, uno... Tic-tic-tic-tic. ¡Oh! ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¡Al agua! ¡Al agua! Marco, ¿estás preparado para un chibuzón? No. ¿No? Pues lo siento, pero te ha tocado. Marco, ¿estás preparado? ¿Tú sabes contar hasta el tres? Sí. ¡Una, dos y tres! ¡Marco, estás fresquito! Un poco. ¿Sí? ¿Un poco o un poco bastante? Sí. ¿Puedo ir a ese? ¿Tiene frío? Sí. Pero con la calor que hace, ¿cómo va a tener frío? No sé. ¿Quieres tirar de más cuerdas? Sí. ¿Estás preparado? Venga, elija la que tú quieras. No toques, no toques ninguna. Mira, para que vean que aquí no hay ni carta ni cartón. Están todas las cuerdas mezcladas. Venga, la que tú quieras. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Esa? Tres, dos, uno... ¡Oh! ¡Oh! Espera, 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 espera. Suelta, suelta. A ver, ¿qué pone? ¡Picante! ¡Picante! Espérate aquí que ahora vuelvo. Aquí voy. Con salsa picante, no voy a enseñar por delante para no hacer publi a la marca. Mira para arriba, abre la boca. Tres, dos, uno... ¡Oh! ¡Ah! ¡No pica! ¿Cómo pica? ¡No me voy a morir! Espera que te doy agua. Espera, espérate, espérate. ¡Suscríbete al canal!